¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228 75 44 ext. 111. ITA Profesional. En el corregimiento de Sonso, un hombre fue capturado por la policía en el momento en que agredía físicamente a un canino en vía pública. La agresión de este canino raza criolla se presentó en la calle Octava, con carrera cuarta, esquina, corregimiento de Sonso, municipio de Huacarí. En las últimas horas, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes de la subestación de policía Sonso, logra la captura de una persona de 28 años de edad, quien agrede físicamente a puntapié a un perrito de raza criolla que se encontraba en vía pública. El canino, que fue atendido en la Veterinaria de Bienestar Animal, presentó golpes y evidente dolor en miembro inferior derecho. Queremos pedirle a la ciudadanía en general que cuando vean estos eventos de maltrato a los animalitos, se comunican a nuestra línea 350-871-4664. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de Buga por el delito de maltrato animal. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.